Final Fantasy XVI es un juego que ha llegado para resolver los problemas que tenía la saga hasta el momento y para aprovechar todos los cambios hacia mejor. Un gran potencial en su historia, densa y llena de personajes emblemáticos, un sistema de combate adaptado totalmente al tiempo real, porque definitivamente podemos decir que se acabó el combate por turnos en Final Fantasy. Técnicamente y gráficamente espectacular, es un juego que he disfrutado poco a poco, sin prisa, y que sin embargo no es perfecto. Tiene una parte que podría haber sido mejor de la que vamos a hablar también en este vídeo. Por eso hoy os traigo lo mejor y lo peor de Final Fantasy XVI, aquí, en Power Games. Os voy a ser totalmente sincero, este videojuego tenía tantas ganas de que llegara que lo reservé en tienda, algo que no suelo hacer a menudo, y esperé a que llegara sin ver prácticamente ni un solo trailer. Quería llegar totalmente virgen a este Final Fantasy, quería conocer el mínimo. Tenía tanta confianza puesta en él que lo que vi muy poco es que había dominantes, personas concretas que dominaban a cada dios, y para mí esto es un acierto absoluto. El tema de los dioses en la saga Final Fantasy siempre ha bailado un poco, no es que estuviera demasiado integrado en la historia. Tenías un montón de dioses para invocar, pero no sabías muy bien de dónde salían y qué relación tenían con la historia. Esto lo hizo muy bien Final Fantasy XVI, encarnando la personalidad de cada dios en personajes concretos. Y de los poquísimos que vi en trailers de avance de Final Fantasy fue a Titán, que lo tendría un hombre muy rudo y mazado, con cara de mala hostia. Y enseguida pensé, por favor, Square Enix, dadme una pelea contra este tío, contra Titán, que merezca la pena, a la altura como mínimo de la de Final Fantasy XV, que me flipó. Y efectivamente, amigos, la pelea de Titán de Final Fantasy XVI, no solo supera la del XV, sino que es de lo más grandilocuente, frenético e incluso excesivo que he jugado en mucho tiempo. ¿Sabéis que se viene una pelea muy tocha en un juego japonés? Cuando cambia de fase a los enemigos, los transforma en mitad de la lucha con una forma mucho más poderosa y pone música electrónica muy fuerte. Es porque ese juego sabe perfectamente lo que está haciendo y exprime las opciones de una fase de pelea. Los cambios de escenario, cómo recorre su cuerpo para desmembrarlo al más puro estilo de God of War II. La realidad es que Final Fantasy XVI tiene peleas muy buenas y en concreto la de Titán ha sido increíble. Así que sí, eso es lo poquito que vi antes de tener el juego en mis manos. Bueno, eso y las ilustraciones oficiales del protagonista. No sabía nada de su contexto ni de su hermano Joshua. Siento que últimamente las compañías adelantan demasiado el contenido de sus juegos. Te terminas de ver todos los trailers de Final Fantasy XVI y yo creo que te has visto ya medio juego, prácticamente. Y como siempre, os soy sincero, tenía bastante miedo con este personaje. No dije nada por redes porque realmente no suelo hablar mal de los videojuegos si no los he probado siquiera y más cuando son impresiones en base a una ilustración. Pero tenía la sensación de que Clive podría ser un protagonista algo típico, estándar. No le veía un carisma de primeras que me llamara la atención. Y sé que es complicado en una saga con personajes tan míticos como Cloud, Zack o incluso los del XV. Que pese a ser muy criticado, para mí fue un juego muy especial. Es complicado estar a la altura del carisma de estos personajes. Y en Final Fantasy hay diseños de personajes que nada más verlo quiere saber más de su origen. Por ejemplo, todavía no he podido jugar al Cerberus y me causa mucha curiosidad saber más acerca del personaje de Vincent Ballandine. Sobre todo por su aura de misticismo que me encanta sin ni siquiera haber jugado a su juego. Con Clive no tuve esa primera impresión. Me pareció el típico protagonista, el elegido que tiene que salvar el mundo. Pero insisto, fue únicamente la primera impresión al ver la primera imagen oficial. Y os debo decir en el juego que afortunadamente, pese a tener un contexto súper amplio de guerras entre naciones y dioses, está realmente centrado en el dilema que tiene Clive para restaurar el honor de su nación. Su sufrimiento por lo ocurrido con su hermano Joshua y su papel como destructor de la humanidad. Y me parece brutal que al tener tanto contexto y tantas cosas que ocurren alrededor del personaje, realmente consigue centrarse en lo que le ocurre al protagonista. Clive se convierte por méritos propios en un personaje inolvidable. Y no solo por su voluntad férrea que le lleva a derrotar al enemigo, sino también porque es un personaje que sabe dudar. Y eso es muy importante. Se ve a sí mismo como impotente, incluso a veces. Y eso lo hace humano. Hay un momento súper importante para mí dentro del juego y os puede parecer una tontería, pero a mí me consiguió llamar mucho la atención. Y es cuando Clive, como antiguo portador, siervo del imperio, tiene en mente liberar al resto de esclavos. Comprende el sufrimiento que tiene. Sin embargo, en las misiones en las que podría comenzar una rebelión, es consciente de que a corto plazo es un sistema que no puede destruir. Sabe que en cuanto los señores regresen tomarán represalias contra las familias que tienen en sus amos el único modo de alimentarse y sobrevivir. Es un modo de vida lamentable, pero es el único que tienen. Así que estos siervos se ponen en su contra. Desprecian su papel de liberador. Es como el superhéroe que, pese a salvar la ciudad del villano de turno, causa tantos destrozos en la ciudad que termina siendo visto como un enemigo más y pierde la confianza de la opinión pública. Me gusta mucho Clive. Tiene un carisma que sinceramente no me esperaba y esta vez tenemos a un personaje muy humano, dolido por la tragedia, pero con voluntad para plantar cara al mismísimo dios. En tercer lugar, os voy a comentar un punto que para mí es muy personal. Cada vez voy jugando más títulos de Final Fantasy y soy de ese tipo de jugadores que quiere enterarse 100% de la trama, de la historia del juego. Necesito saber el origen de los problemas y por qué hay un enemigo delante, sobre todo al tratarse del maldito creador de toda la humanidad. Final Fantasy XVI es un videojuego que ofrece algo increíble y es una trama de reyes y reinos, cada uno con su dios elemental correspondiente, que luchan entre ellos para hacerse con el poder. Esto hace que mientras jugamos a nuestras misiones como Clive, en el resto de lugares ocurran cosas y hay conflictos de guerra al otro lado del mapa donde no estamos involucrados, pero que tendrán consecuencias en el futuro para nosotros. Por eso veo tan importante que exista un personaje encargado de enseñarnos, solo si estamos interesados, es opcional, el desarrollo de las guerras de Balistea, qué naciones van ganando territorio, cómo progresan las relaciones de los personajes según pasan los años. He de decir que entré a este menú pensando que si algún personaje que había sido dolido y desaparecido en la misión anterior no aparecía aquí como fallecido, es porque realmente no había muerto y volvería más adelante en la historia. Y efectivamente era así. Está muy cuidado el enfoque al tipo de jugador que quiere profundizar en el lore, aunque sea para entender todo mucho mejor. Y también hay otro personaje, historiador, que nos da información sobre todos los conceptos del juego para entender bien las costumbres de cada nación, las intenciones de los enemigos, el origen de estos dioses. Es como tener la database de Metal Gear Solid 4 integrada dentro del juego, con la posibilidad de tener toda la información a tiempo real sobre qué ocurre y de qué hablan en las cinemáticas, porque también existe la opción de pausarlas y leer los conceptos clave de esa conversación concreta. En este relato de dioses, naciones en guerra y conflictos humanos, es esencial que el juego quiera explicarse y ofrezca respuestas antes de irnos a internet a buscar información. Me parece un paso muy adelante tener una wiki dentro del videojuego y creo que es algo, un paso adelante, que muchos juegos van a copiar en el futuro. Y vamos con la parte mejorable del juego que también la tiene. Insisto, he disfrutado mucho, me ha encantado Final Fantasy XVI, pero no es un videojuego perfecto ni mucho menos. El comienzo de esta entrega es espectacular. Busca impresionar de primeras con los duelos entre los dioses del fuego y la variedad de tramas y personajes misteriosos. Consigue atraparte, pero nada más se van presentando los conflictos entre naciones y los personajes que las habitan, sientes que el equipo de Square Enix lo estuvo flipando muy fuerte con Juego de Tronos cuando estuvo en su pleno apogeo. Y se les ocurrió hacer algo literalmente igual, pero con Final Fantasy. Y no critico esto, realmente es algo que en cualquier disciplina todo el mundo va copiando e inspirando a otros para mejorar y crear mejores productos. Sin embargo, en Final Fantasy con Juego de Tronos, sobre todo al principio, es demasiado canteo. Me desconectó un poco saber que hay un reino del hielo al norte al que no se puede llegar, como en Juego de Tronos, que Clive es algo parecido a un bastardo dentro de la familia real, como Jon Snow, que encima maneja un perro grande, que se ve obligado a servir como portador para los señores del imperio, como Jon Snow en la Guardia de la Noche del Muro, ambos afligidos por tener un hermano débil, ya sea enfermo o tullido, que haya hasta un personaje fortachón, idéntico a Odor de Juego de Tronos, solo que éste puede hablar y tiene una voz de pito, y así un montón de decisiones en la trama de este videojuego, como lo ocurrido con su padre al principio de la historia, lo que le hace heredar el sentido de la responsabilidad a Clive. Muchas decisiones de la trama que funcionan, porque ya funcionaron en Juego de Tronos y son prácticamente idénticas. Una de las series de esta década, prácticamente. Y no todo el mundo dirá, ah, qué referencia de Juego de Tronos. Mucha gente puede pensar, bueno, no me sorprende tanto porque esto mismo ya lo he visto en la serie. Alguien podría pensar que lo han copiado tal cual de Juego de Tronos, pero aplicado al mundo de Final Fantasy. Por eso, el terreno entre la inspiración y la copia a veces está un poco difuso. Por esto, la trama de Final Fantasy no es tan original como podría ser, pero es efectiva, que al final es importante cuando hablamos de un videojuego tan relevante y dirigido a tanto público como es una entrega de esta saga. Por eso, el universo de Final Fantasy XVI no es tan original como podría serlo, pero sí que es efectivo. Es llamativo, lleno de culturas y tiene personajes inolvidables, como Zid o Clive. ¿Es un canteo que se han copiado de Juego de Tronos? Pues sí, pero el juego está muy bien y su historia merece la pena. Otro punto que no me ha terminado de convencer es el tema del mapa de Final Fantasy XVI. Muchos celebraron que no era un mundo abierto, pensando que se trataría de una historia lineal, como vimos por ejemplo en Final Fantasy XIII, pero para mí, sabiendo que me gustó tanto Final Fantasy XV y considero su mapa espectacular, como tenías la sensación de inmensidad, de poder explorarlo todo con el coche y tu grupo de amigos... Es evidente que me gustó mucho el XV, no puedo evitarlo. Creo que la solución de no hacer mundo abierto del XVI ha sido un paso atrás, porque realmente el juego está organizado para serlo. Tienes muchas misiones secundarias que te hacen ir y volver a zonas del pasado para completarlas. Son reinos que, pese haber derrotado al jefe de zona, siguen vivas. Sus mercados siguen llenos de gente, las personas se emigran de un pueblo a otro, huyendo de la oscuridad, acogiéndose a los terrenos donde los cristales siguen activos. El viaje rápido acaba siendo la única forma de desplazarte a la misión y acabas eligiendo el más cercano para evitarte caminar por el mapa. Tendría todo el sentido del mundo que pudieras ir de un punto al otro extremo del mapa prácticamente sin detenerse, y creo que no es problema de potencial porque la Play 5 podría con ello perfectamente. Y ojo, no hablo a nivel técnico ni gráficamente del mapeado, pienso que los reinos de este juego son de lo más currado de la saga, pero la cohesión entre ellos no ha sido la mejor, sinceramente. A mí, si me preguntáis, hubiera sido mucho mejor que Final Fantasy XVI sea en mundo abierto. En el XV fue un acierto y aquí podría haber funcionado muy bien también. Para terminar, algo que no me gustó fue el desprecio que tiene este Final Fantasy en las piezas del equipo y las armas de Clive. Las armas ya no tienen efectos secundarios, al igual que las debilidades elementales en combate que han desaparecido y también los estados alterados como la confusión o el envenenamiento. Da igual con qué tipo de magia o con qué arma ataques al enemigo porque el daño va a ser idéntico prácticamente. Para entendernos que el agua no es débil al fuego o la oscuridad a la luz, no hay daño elemental, ha desaparecido en este juego. Además, las armas que tendrían que ser algo icónico porque la llevó tal rey en el pasado en cierta guerra, unas espadas de leyenda, se convierten únicamente en un número, una estadística de daño. Es decir, que tienes un arma con 200 de daño, un arma mítica que te ha costado la vida encontrar elementos para forjarla en color dorado. Te crees el más poderoso del juego cuando la tienes equipada. Pero sin embargo, encuentras un arma normal en gris que tiene 215 de daño y la cambias al instante porque no merece la pena tener la anterior. No hay nada que la haga diferente. Las armas en este juego han perdido completamente su valor. Y os digo, hay juegos que hicieron esto muchísimo mejor. Yo siempre pongo el ejemplo del Assassin's Creed Origins, el de Egipto, en el que tenías la opción de mejorar las armas, aunque sean las más básicas, para equipararlas a los stats de tu nivel actual de personaje. Es decir, si te gustaba la habilidad que tenía un arma en concreto, podías usarla y mejorarla a tu nivel máximo para que puedas usarla ya sea al principio o al final de la aventura. En este juego no solo no existe esto, sino que no tienes ni siquiera habilidades diferenciadoras dentro de las armas. Solo tienes que una hace 200 o 215 o 230 de daño. Ya está. Y me molesta mucho porque hay algunas que tienes que conseguir una escama de dragón. Matar a un molbol enorme para craftearlas y después en 15 minutos no te vale para absolutamente nada. Solo te fijas en cuál tiene el numerito de daño más alto. Así que este apartado para mí está muy poco trabajado en este Final Fantasy. Como veis, una vez más siendo o intentando ser totalmente objetivo en el análisis de los videojuegos, la parte positiva me ha pesado mucho, me ha gustado, me ha encantado este Final Fantasy, pero tiene apartados que son un paso atrás y también hay que destacarlos en esta sección de lo mejor y lo peor de cada videojuego. Espero que os guste mucho este vídeo. Disfrutad muchísimo Final Fantasy XVI. Es una entrega increíble, una historia apasionante. El final brutal. Me ha parecido muy acertado ser atrevido una vez más en un final de un Final Fantasy. De esos de llorar, como nos gustan, como ocurrió con el XV. Y yo, al menos, estoy a la espera. Estoy deseando que lleguen los DLCs que complementen la aventura. Podéis comentar qué os ha parecido el vídeo y también sugerir cuál queréis que sea el siguiente del que hable en la sección de lo mejor y lo peor. Que veo que os encanta, así que yo he encantado de hacer vídeos para este canal, para Power Games, que siempre estoy encantado de ver vuestras reacciones en los comentarios. Os dejo redes sociales. Recordad siempre súper atento a lo que ocurra con la actualidad de los videojuegos de Kojima. Cualquier novedad al instante estará publicada para que os enteréis de cualquier cosa. Cualquier pista que vaya dejando Hideo Kojima en el Twitter. Yo estoy ahí, enganchado, viendo a ver qué es lo que pone y compartiéndolo en los perfiles sociales. En Twitter y en Instagram. El mismo usuario para que lo encontréis en ambas. Nada más, nos vemos la semana que viene. Recordad, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, habrá un nuevo vídeo aquí en el canal de Power Games. 2 de la tarde en México, 5 en Argentina. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!